¡Suscríbete! No se preocupéis Cuapay es una cartera virtual que tú te descargas en tu teléfono celular No necesitas cambiar de teléfono celular Con que tengas un Android, un Blackberry y un iPhone podrás utilizarlos Asocias tus tarjetas dentro de tu cartera Y inmediatamente puedes empezar a pagar en todos los puntos de venta que hace Cuapay Y os voy a enseñar cuáles son las aplicaciones que estamos lanzando ahora mismo al mercado Y cuáles tenéis ya en el Apple Store, en el Android Store y en el Blackberry Store Y sorpresa dentro de nada en el Windows Phone Aquí tenéis las dos aplicaciones en un Android y en un iPhone Como podéis ver, la usabilidad es exactamente la misma En lo único en lo que estamos obsesionados es en la experiencia de usuario Como podéis ver en la aplicación del iPhone Podemos ver las tarjetas que tenemos asociadas al teléfono Podemos ver además las tarjetas de puntos que tenemos asociadas a este teléfono también Tenemos los programas de Loyalty Donde yo veo todo lo que voy acumulando Y en definitiva todo lo que puedo ir ganando a medida que voy consumiendo También tengo todos los recibos y todas las boletas Que he ido consumiendo a lo largo de la historia de Cuapay Con todas las tarjetas integradas dentro de Cuapay Donde puedo ver perfectamente una de ellas Con todos los datos de lo que la boleta contiene incluida la tarjeta Por otro lado tenemos la aplicación de Android Que es exactamente igual pero para Android Y finalmente Blackberry Que además es muy bonita En Android tenemos las tarjetas Donde cada una de las tarjetas están puestas en listadas Tenemos además la predefinición de una tarjeta Por si queremos pagar con ella preseleccionado Tenemos los programas de puntos Equivalentes a los que habíamos visto en el iPhone Además de las tarjetas de puntos Finalmente las ofertas geolocalizadas Que nos ayudan a recibir ofertas Cuando entramos en una tienda adaptadas a nosotros Que además nosotros podemos elegir Que tipo de ofertas queremos recibir Si tu te vas a las configuraciones de tus aplicaciones Yo puedo decidir que tipo de ofertas quiero recibir Cuando llegue a cada una de las tiendas a las que entro Con lo cual no voy a estar inundado por todas las ofertas Que me llegan por parte de todos los proveedores Si no voy a recibir ofertas que a mi me gustan Y las voy a poder utilizar exclusivamente en esa tienda Como Huawei Y una persona que quiere utilizar la plataforma de Huawei Para que la gente llegue y pague con ella ¿Cómo lo debe hacer? Bueno, tenemos dos maneras de hacerlo En concreto tres maneras de hacerlo Una, si eres una tienda online Lo único que tienes que hacer es ponerte en contacto con nosotros Te mandaremos el SBK para que puedas empezar a procesar los pagos online Y dos, si eres un gran comercio Nosotros ya estamos trabajando con las grandes marcas Como puede ser el R, IBM o puede ser el Berifon y Genico Y finalmente, si eres un pequeño comercio Y no tienes una caja donde nosotros podamos funcionar Porque sea una caja antigua o porque no puedas Nosotros lo que tenemos es un kit especial Que utilizamos para que puedas cobrar con QAPI Lo único que tienes que hacer es registrarte online Y recibirás este kit totalmente gratuito Para que puedas empezar a cobrar en tu tienda con QAPI Se compone de un iPod Touch Que con su cámara es capaz de realizar los cobros Y escanear los códigos QR dentro de tu tienda Y todo ese dinero te hayas transferido automáticamente a tu cuenta No hace falta ni configurar Lo único que tienes que hacer es encenderlo Conectarlo a la Wifi Y poner los tres campos que ya tienes cuando te has registrado en QAPI Además, podrás crear programas de puntos exclusivamente para tu tienda Con lo cual puedes incentivar a la gente para que vuelva a tu tienda Para seguir comprando y acumulando esos puntos que tú estás dando Y esa parte es totalmente gratuita Hemos estado trabajando con Genico muy duro Ya Para poder enseñaros esto Esto es el dispositivo que se utiliza en las tiendas de Apple de todo el mundo En este caso tenemos un dispositivo más avanzado que acepta incluso tarjetas de chip Que además también acepta QAPI Excelente Con lo cual vas a poder acercarte a cualquier tienda que contenga este dispositivo Y poder pagar con tu QAPI directamente Estamos ya levantando operaciones en Colombia, Perú, en Panamá Y ya lejos de nuestro gran continente Estamos en Reino Unido y aquí en España Y estamos haciendo laboratorios en países tan exóticos como Arabia Saudita o Corea del Sur